Vamos a descárselos a Bolito y Paquito Acevedo, ahora Pepito y Juanche, abre la rueda, Juanito de Izapalapa, que se tola, que se abra. Que se abra la rueda, hay que ser producido, que se quiero ver, ya mis labios no suportan, Martín de Toluca, Anita Pineda, la Navarra, el huevo, vale, que se abra, que se abra. Al consumirla, está consumiendo a mí Porque llamas no es mía Así se llama La serie es agonía Y lo estás viendo, pasión del barrio La pasión con sabor ¡Dala bonito! ¡Dala que me mata a fuego! ¡Para Kika Vix! ¡Solido la copia fue serio! ¡En la regla de mi espepe! ¡Primiento! ¡Quiere mi cuerpo solo de mi espepe! ¡Salsita! ¡Seguidme, acuerda! ¡Yo queriéndole más en todo momento! ¡Vamos a aplicársela para los casi guapos! ¡Perraslovas! ¡Avila Zagoya! ¡Carolina del Norte! ¡Carne sí! ¡Para Clue Esencia del Sabor! ¡Los veros de la ciclopista! ¡Tadaor! ¡Felicidad! ¡Ejército de Inierde! ¡Para Clue Esencia del Sabor! ¡Juanito Contreras, servido por Pesador! ¡Felicidad! ¡Gualdad! ¡Felicidad! ¡Gualdad! Al querer, a Diana Al consumirla, está consumiendo a mí Soy de ella más, no es mía La serie es agonía Es antidoto y veneno Es un león Vaquito y bonito, se ve lo Como droga que me mata Hoy no se acompaña la gente de la Buenos Aires Cuerpo y carnecita Ahí se ha dejado a Jessy Vargas Y su hija Hoy no se acompaña el machoncito Jumito, el macho Toda la perra vida, Rolly B Toda la perra vida, Rolly B Como droga que me mata Me ha descansado Cuerpo y chacarrón Nada Señor Nada Se va a hacer Nada owych Para toda la rata Para ara Antonio Es un cumpleaños Herbón Adiós righteousness Al Hulk Allá se ha dejado Llegó mi agrado Institucional T globo Como droga que me mata fuego lento Eres tú, soñar, otro lleno De tal manera te deseo Llegó la papilla Rufi Para Fili, César, Parasiti Estoy en tu grupo Esa noche No sé si estoy Marido Rupert 88 Como droga que me mata fuego lento Eres tú, otra vez Pero soy veneno Y sé que estoy Pero dos sensaciones sobre los cacos de Sopatizla Poetas en las onzas Para Vicky Jr. Víctor Salviniento Pilejo Eres tú, ese tema para Joana Salsitas Dice que la ama Me mata Ajá Ladroso, todos los cacos La guarita de Jalpa Y su prima, Merati Otra Ricardo Sorbión Ay, eso me acompaña, Ricardo Sorbión Y sé Con toda la que me mata Que deseo Toda la mala que nos acompaña La Lady de la Díos de Mayo Para el abuelo y el Nicol Para Sidney Orsís Esa noche Para todos los hermanos de los que En la Candelaria Coyacán Para Héctor y Vinic Toda la puta perra vida Estoy enviciado por Llegó la organización De cien Nados de Moreno Muriendo Muriendo Con toda la que me mata Fuego Llegó Tu eres tú Ay, eso mi Dios Es fértil De veros Y sé ¡Dale pa' atrás! Dale pa' atrás Que me mata Fuego Llegó Para todos los KFCs Para el Cruje El Lugue y el Querita Para el famoso hombre, el sábado, pañales de cansa, y catapos borrachitos y rabios, sabrosos, misuados por su cuerpo, como se nos va a vivir en el vento, como se me hace más, ya me hace más, ya me hace más, ya me hace más, ya me hace más, y vida, ya me hace más, ya me hace más, ya me hace más, ya me hace más, ya me hace más. Ya que cuando estás de ocasiones en nuestra relación Dices, me amas y me dejas, me gusta Te casamos, te casamos Vemos, me siento Dedicada para Betux y Po Sintonizas Pasión del Barrio Y la tremenda Ale, dedicada para el Calavera La salveñoncito de los años Otra vez La tía de nadie se reporta Manu, voy a ir Para César y su esposa La señora que baila bonito La china, la china, la china, la china Anocho Carluque, Albita Pineda De los éxitos sabrosos